Bienvenida en este domingo, un domingo muy especial, es Día de las Madres y vamos a tomar tiempo hoy para celebrar estas señoras que son muy especiales en nuestras vidas. Primero vamos a empezar con un tiempo de alabanza, si ven una sonrisa muy grande en la cara de nuestro pastor de alabanza es porque su hijo Anthony se casó este fin de semana, o cuando tengan tiempo quieren llamarlo y darle esa congratulations. No estoy seguro cómo se dice eso en español. Anyway, estamos aquí para alabar al Señor y para oír de su palabra. Bienvenido, gracias. Vamos a celebrar hoy en este día, vamos a levantar nuestras voces, disfruta este tiempo en la presencia de Dios. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy, podremos sentir tu guión, podremos sentir tu guión, el sal verdad en las aguas, debemos lanzar. Podemos sentir tu río, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, podemos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios 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 Hay libertad, libertad Hay libertad en la casa de Dios Puedo, puedo danzar en la casa de Dios Puedo, puedo danzar, disfrutar Puedo, danzar en la casa de Dios Puedo, danzar en la casa de Dios Puedo, danzar, disfrutar Somos libres, somos libres Somos libres, somos libres Por tu sangre, sí Señor Libre estoy Somos libres Somos libres Por tu sangre Libre estoy Libre soy Gracias a Dios Aleluya Por ti Hijo para alabar y vivir Gracias por Dios Gracias Te alabamos Gracias Señor Somos libres por tu sangre Señor Te alabamos y te glorificamos En esta mañana Señor Gracias Porque no solamente somos libres Señor No solamente somos libres Señor Sino que tu Espíritu Santo Señor Nos ha fortalecido en esta mañana Señor En este momento Te damos las gracias Señor Porque no vamos a tener temor En instituciones como estas Aleluya Porque vamos a testificar al mundo Aleluya Que somos libres Y que también tu Espíritu Santo Nos fortalece Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Como una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Señor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Aleluya Yo soy hijo de Dios Aleluya Gracias Señor Aleluya Te alabamos Gracias Señor De nuevo nací Recibido en ti Recibido en ti Me llamo en amor De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy el hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy el hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy el hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy el hijo de Dios Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Estoy rubiado por los brazos del Padre Yo soy rubiado por canciones de libertad Fuimos liberados, aleluya, creadora Somos los hijos y las hijas, cantaremos libre Amén 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 Amén. 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 Padre, te damos gracias esta mañana. We thank you, dear God, for your precious son, Jesus. And we know, God, that in him we find everything that we need. Father, we continue to pray that you keep your hand on our nation. And of course, Lord, we pray that this plague that's in our land y te pedimos que esta plaga que está en nuestra tierra sea removida. Te damos gracias por los números que han estado cambiando. Cuando tiene que ver con los casos confirmados de infecciones y también los que están perdiendo sus vidas. Pero, Father, we know that there's another plague at work in our country. Father, that's our sin. And we know, God, that the only answer for that is your son, Jesus Christ. Heal our land. God, I pray that there would be relief from all of the division in our country. Father, God, that you indeed would bring health and wholeness. And we know, God, that that comes to your son, Jesus Christ. Y eso viene por tu hijo, Jesucristo. So, Father, on this Mother's Day, Así que en este día de las madres, I can't help but think about what Jesus said. No puedo pero pensar en lo que dijo Jesús. When he said to Jerusalem, Cuando fue mandado a Jerusalén, That he wanted to bring them into himself the way a hen brings in her chicks. Que quería traerlos hacia él como una hierba trae sus... Y, Father, we know that that's the love that you have for us. Sabemos que ese es el amor que tú tienes para nosotros. Así que queremos darnos tu amor. Que tú hagas en nuestra vida lo que tú deseas. Y que en este día de las madres, I pray your blessing on every mother that's watching us today. Te pido tu bendición en todas las madres que nos están viendo hoy. We thank you for them. Te damos gracias por ellas. We thank you, Lord, for what they mean to us. Por lo que ellas significan hacia nosotros. I pray that each one would feel loved and appreciated. Que cada una de ellas se sientan amadas y apreciadas. And then, Lord, for those who have lost their mother. We know, God, that this is a sad day. So I pray, God, that you give them the comfort that they need. So, God, continue to have your way. And we'll be careful to give you the glory and the honor. In Jesus' name. Amen. Well, thank you, worship team. And again, we welcome you to our service this morning. And if you've just turned on your computer, my name is Cal Garcia. And I'm the lead pastor here at Auburn Hills Christian Center. And in this congregation, we have a mix of people. And we have a ministry that's for those who are Spanish speakers. And the name of that ministry is Agua Viva. And if you're not involved in a local church, well, I encourage you to ask us questions about Agua Viva. And we can give you some information. And we can connect you with their leaders. Again, we welcome you this morning, this Mother's Day. And I hope that every mother feels loved and appreciated today. Y espero que todas las mamás se sientan amadas y apreciadas hoy. As a reminder to the Auburn Hills Christian Center family, como recordatorio a la familia de Auburn Hills Christian Center, please continue to look for updates. Sigan buscando los updates. In your email inbox. En sus correos. Or on Facebook. En Facebook. Instagram. En Instagram. And our website. Y en nuestro sitio web. So we encourage you to continue to look for those communications from me. Así que sigan buscando esa comunicación de mí. And thank you also for your faithfulness in giving. Y gracias por su fidelidad en dar. And again, you have three ways that you can bring your tithes and offerings. Y tienen tres maneras para dar sus diezmos y ofrendas. You can do it online. Puede hacerlo en línea. At myahcc.org slash give. En miahcc.org diagonal give. O por mensaje de texto. Y puede mandar mensaje al ocho, cuatro, dos, uno. O lo puede mandar por correo. Y como nuestras oficinas no están abiertas. De todas maneras agarramos el correo todos los días. Otros anuncios más. Vamos a tener una donación de sangre aquí en la iglesia. Y eso será el 21 de mayo. Y ya estamos dos tercios llenos. Pero los animo a que se liciten. Pueden ir a la página de la Cruz Roja. Y si usan el código que les he dado en los correos que he mandado. Si usan ese código hoy. Así que les darán prioridad. Porque después de hoy todos pueden venir a donar. Y se llenará rápido la lista. Y como les he dicho antes. Estamos trabajando en un plan para abrir el edificio. Y para empezar las juntas en persona. Va a ser hecho en diferentes fases. Va a ser en tiempo. Y así que estamos terminando ese plan ya. Así que sigan buscando en su correo en los próximos días. Y van a estar recibiendo más información de nuestro plan de entrada. Y luego, claro, hoy siendo el día de las madres. Normalmente cuando nos juntamos el día de las madres. Tenemos un regalo para toda mamá que está aquí. Pero hoy las cosas son diferentes. Así que los regalos han sido ordenados. Y de donde los ordenamos ahorita están cerrados. Y ya abrieron y van a empezar a procesar las órdenes. Así que pronto vamos a estar recibiendo esos regalos. Y cuando los recibamos. Las contactaremos. Para hacerles saber cómo queremos dar esos regalos. Pero no queremos que piensen que nos olvidamos de ustedes el día de las madres. Porque no nos olvidamos. Las apreciamos y amamos. Mientras continuamos en nuestro servicio. Vamos a comenzar con un video para nuestras madres. Y después Sandy va a subir. Y ella va a compartir cómo seguirá el resto del servicio. Así que disfruten este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última línea de ese video decía que las madres son una foto de Dios. Las dos hermanas que van a estar compartiendo sus testimonios son parte de nuestra iglesia y ellas atienden a Agua Viva. Y ellas van a ser las primeras en decirles que sus vidas no siempre representaban una foto de Dios. Pero ellas sobrepasaron una curva en el camino y tuvieron que hacer una decisión. Tenían que hacer una decisión. Por un momento quiero hablarles de jornadas en el camino. La palabra de Dios tiene varias cuentas de jornadas, de viajes y diferentes viajes en la Biblia. Pueden empezar con el primer libro de la Biblia, Génesis. Ahí encontrará Abraham. Su padre era un sacerdote pagano. Pero Abraham se convirtió el padre de toda nuestra fe. Dios le dijo que dejara todo lo que amaba su país, su gente y su padre y que vaya. En Éxodo, el siguiente libro de la Biblia, y no se preocupen que no vamos a ir con todos los libros de la Biblia, aprendemos de una jornada de Moisés y los niños de Israel. Cuando fueron liberados de cautividad y esclavitud en Egipto, tuvieron un camino milagroso, improbable, que Dios abrió para ellos. Tenían a los egipcios detrás de ellos, el Mar Rojo enfrente de ellos, y Dios literalmente abrió el Mar Rojo para que caminaran. Y si vamos al Nuevo Testamento, la historia de cuando nació nuestro Señor Jesucristo incluye una jornada. Su madre María y su esposo José tenían que viajar desde Nazaret a Belén. Esta era una profecía de que Jesús iba a nacer ahí. 33 años después, Jesús, con dolor en cada paso, Él también caminó un camino. Él caminó el camino hacia el Calvario. Ese fue el punto en la historia. Y la razón por la cual podemos ser redimidos. Y por último, Saúl, era un perseguidor feroz de la iglesia cristiana. Él fue milagrosamente convertido en el camino a Damasco. Y se convirtió al apóstol Pablo. Y se convirtió al apóstol Pablo. So these are just a few of the examples of how God used journeys and pilgrimages and road trips to accomplish His will. Y estos son unos ejemplos de cómo Dios usó viajes y jornadas para completar su voluntad. My friends, we are all called to a journey. Todos estamos llamados a una jornada. Not necessarily a road trip. No necesariamente un viaje. But a journey of faith. Pero una jornada de fe. Sometimes the path is smooth and it's problem free and it's straight. A veces el camino es derecho, liso, sin problemas. Other times there are curves in the road. Y hay otras veces que hay curvas en el camino. You see them coming. Y las ves venir. But they require us to pay attention. Y requieren que pongamos atención. And sometimes you encounter a bend in the road. Y hay veces que encuentras una curva en el camino que no es esperada. You don't see them coming or you didn't see them coming. No la ves venir. You might think that a bend in the road is the end of the road. Y a lo mejor puedes pensar que esa curva en el camino es el final del camino. But looks are deceiving. Pero las apariencias engañan. The bend in the road esa curva en el camino can be the beginning of a new path for you. Puede ser un nuevo comienzo de un camino nuevo para ti. Our speakers today are going to let you in. Las oradoras van a decirles they're going to let you into a portion of their story of how they navigated their bend in the road. O las van a dejar entrar a una porción de su historia como ellas navegaron esa curva en el camino. Because they received grace for the journey from the one who knows our way. Porque ellas recibieron gracia en su jornada del que conoce nuestro camino. Our first speaker today that's going to share her testimony La primera va a compartir su testimonio is Clemen Ronquillo. Es Clemen Ronquillo. Clemen was born in Mexico. Clemen nació en México. She's married to Carlos Brito. Está casada con Carlos Brito. And she's the proud mother of four children. Y tiene cuatro hijos. This is her only daughter, Karen, who's helping us out today. Thank you, Karen. Soy la única hija. And three sons. Y tres hijos. Clemen says that she loves her family and she loves nature and she loves all of God's beautiful creation. Clemen dice que ama a su familia, a la naturaleza y toda la creación de Dios. So let's welcome Clemen today. Then after she speaks, y le vamos a dar la bienvenida a Clemen hoy después de que ella hable, we are going to have Dagmara Zapata speak to us. Después vamos a tener a Dagmara Zapata hablando. She was born and raised on the north side of Chicago. Ella nació en el norte de Chicago. She's the only child born to Cuban Ecuadorian parents. Es la única hija nacida a padres cubanos y ecuatorianos. She's married to Fabian. Está casada con Fabian. They moved to Michigan 23 years ago. Se movieron a Michigan hace 23 años. She has three children. Tiene tres hijos. And a grandson, Romeo. Y un nieto, Romeo. She works in the banking industry. Y trabaja en la industria bancaria. And the last thing I want to say about Dee is that, like Karen, y lo último que quiero decir de ella es que, como yo, she's a gifted Spanish-English translator. Es una traductora de español a inglés. And it's been a blessing to the church. Y ha sido una bendición para la iglesia. So let us now welcome Clement Ronquillo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Clement. Que Dios los bendiga. Cuando se nos presenta una curva en el camino, una curva inesperada, un problema o una situación que nosotros no le veíamos venir. Para esto quiero empezar a leer Jeremías 33.3.3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Empiezo contándoles esta pequeña parte de mi testimonio. Creo que toda mi vida entera ha sido un testimonio en lo que el Señor ha hecho conmigo. Cuando le permitimos a Dios que Él sea el conductor de nuestra vida, las curvas inesperadas, los problemas que se nos presentan no nos sacarán del camino. Así ha pasado conmigo. Hace muchos años yo conocí al Señor, 24 para ser exacta. Lo conocí mientras se me presentó la curva más inesperada de mi vida. La más, una de las más difíciles de salir y una de las más dolorosas. a los que no me conocen les cuento como ya decía Sandy soy una orgullosa mamá de cuatro hijos tres de ellos son varones mi única hija es Karen ella es la mayor tiene 25 Víctor 21 Andy tiene 6 y Mateo 3 a Karen la tuve cuando yo tenía 17 años de hecho todavía no los cumplía me faltaba un mes para cumplir 17 años era muy joven pero a pesar de ser tan joven estaba muy feliz de saber que un ángel de Dios estaba creciendo en mi vientre que un regalo que Dios estaba poniendo a mi vida para yo cuidar para yo guiar para yo amar y proteger estaba creciendo dentro de mí en ese momento que debía de ser uno de los momentos más felices de mi vida se me presentó esta curva que yo no le veía venir en ese momento yo no conocía mucho del Señor apenas había escuchado de lo que Jesús podía hacer en mi vida pero realmente yo no conocía mucho de Él el embarazo de mi hija fue muy difícil casi moría sufrí mucho en todo el embarazo desde las primeras cuatro semanas empecé a tener mucho vómito todo lo que comía lo devolvía eso me creó problemas fuertes de salud desde las primeras cuatro semanas de embarazo como les comentaba me dio muchas náuseas vómito me la pasé mucho tiempo me la pasaba mucho tiempo en el hospital ya que el vómito me llevó a estar muchas veces deshidratada me creó anemia me creó descalcificación mucho dolor en los huesos en los dientes entre otros muchos problemas entre ellos también descontrol en la presión arterial se me bajaba se me subía estaba muy débil mi cuerpo estaba muy débil era un milagro que mi hija siguiera creciendo en mi vientre sana con todos los problemas de salud que yo tenía fue realmente un milagro estaba tan débil que yo me desmayaba en cualquier lugar me podía desmayar en el supermercado en la casa en la cocina en el baño donde sea me desmayaba muchas veces me desmayé estando yo sola pero el señor siempre estuvo ahí conmigo cuando yo la tuve y al salir del hospital yo me sentía muy feliz porque ya por fin la tenía en mis brazos pero también me sentía feliz porque ya por fin no sentía las náuseas por fin se me antojaba poder comer algo pero cuando salí del hospital empecé a sentir una gran sensación de tristeza y hasta dolor dentro de mí obvio que además de todo esto que yo sufrí en el embarazo estaba pasando por problemas muy fuertes problemas que a los 17 años nunca me imaginé que pudiera enfrentar o que pudiera vivir o experimentar cuando ella nació y salí del hospital como les decía empecé a sentir mucha tristeza día a día que pasaba empecé a perder el hambre las ganas de comer empecé a sentir a perder el deseo por vivir empecé a sentir que una gran tristeza se apoderaba de mí sin yo darme cuenta la depresión posparto se apoderó de mí de mi vida la depresión se hizo cada vez más grande con el paso del tiempo se hizo más grande más grande esto me llevó a tener pensamientos de suicidio incluso dos intentos de quitarme la vida cada día que pasaba yo veía menos sentido a la vida a pesar de que mi niña era como una muñequita un ángel que yo tenía en mis brazos que Dios había puesto en mi vida yo aún así no tenía entusiasmo por la vida era mucho el dolor y la tristeza que estaba experimentando en ese punto yo no conocía mucho de Dios había escuchado de que él era mi padre que él era mi salvador que él había mandado a Jesús a morir por mí para pagar por todos mis pecados pero yo no lo había experimentado yo no había sentido todavía el amor de Dios cuando yo pasaba todo esto yo nunca le dije a nadie nunca comenté con nadie lo que estaba sufriendo me daba pena que las personas supieran que yo quería quitarme la vida fue un gran error que cometí porque sé que había personas a mi lado que pudieron haberme ayudado pero no lo hice me quedé callada y solamente yo y el Señor sabíamos lo que estaba pasando Dios sabía él era el único que sabía lo que yo estaba sintiendo él sabía que el sufrimiento que yo estaba teniendo era muy grande él con sus lazos de amor me rescató voy a leer Salmos 36 7 dice cuán precioso Dios es tu gran amor todo ser humano ser humano haya refugio a las sombras de tus alas pasaron cuatro años para que yo permitiera que Dios fuera el conductor de mi vida sí pasaron cuatro años que yo tenía esa depresión cada día fomentando y haciéndose más grande Dios sabía que si yo seguía manejando mi propia vida no sería fácil salir de esa curva en la que yo estaba cuando yo sentí que mi vida no tenía sentido él me ayudó a salir de esa depresión cuando ya no pude más cuando ya no aguantaba el dolor le dije señor ayúdame ya no puedo más y hubo un punto en mi vida en la cual clamé a Dios y él me respondió y aquí con la escritura que leía anteriormente al inicio que dice Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y sí el señor me respondió con su gran amor él me cubrió me rescató poco a poco él fue sanando mis heridas y le fue dando sentido a mi vida hasta ahora yo te puedo decir que cada curva que se presenta en mi camino cada problema yo le digo señor toma tú la dirección toma tú el control de mi vida porque yo no me quiero salir del camino de tu camino así que esta mañana madre padre joven señorita cualquier persona que esté pasando por algún problema llámese depresión o cualquier otro problema a lo que yo hice permítele a Dios que él sea el conductor de tu vida por muchos años por cuatro años yo quise manejar mi vida a mi manera no le di el control a Dios cuando le di el control a Dios todo cambió yo no sé cómo Dios le hizo pero todo cambió de un momento para otro Dios le empezó a dar sentido a mi vida Dios empezó hacerme ver cuán hermoso es la vida cuán hermoso es vivir y lo hermoso que yo estaba disfrutando en ese momento de tener a mi niña en mis brazos te aseguro que por muy difícil que sea la curva que tú estás pasando el señor te va a ayudar a pasarla él lo ha hecho conmigo una y otra vez cada vez que se me presenta una situación difícil una curva inesperada el señor me recuerda que si él lo hizo conmigo una vez él lo puede hacer otra vez y él puede hacer lo mismo contigo el amor de Dios es muy grande es maravilloso es sobrenatural yo lo he podido experimentar una y otra vez y mientras yo comparto esta pequeña parte de mi testimonio te quiero decir quiero darle la gloria y la honra a Dios porque él ha sido él fue el que me sacó de ese camino que si no hubiera sido que él me sacó de ese camino probablemente el día de hoy yo no estaría aquí no tuviera los tres hijos maravillosos que tengo aparte de Karen que ya la tenía así es que te invito a que tú hagas lo mismo con el Señor que Dios te bendiga ahora nuestra hermana Dagmara buenos días bendiciones a todos feliz día de la madre quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a nuestros pastores por permitirnos compartir este testimonio la gloria para el Señor la Biblia nos enseña que hemos vencido por la sangre del Cordero y el poder del testimonio hoy estoy compartiendo un testimonio de las dificultades financieras de mi familia en medio de una crisis económica mi esposo y yo nos casamos en 1997 me casé con un hombre maravilloso juntos formamos una familia hermosa teníamos buenos trabajos una casa autos algunos juguetes adicionales aparentemente la vida era buena no asistíamos a la iglesia pero siempre sentí que Dios me llamaba en mi corazón todos los fines de semana yo visitaba diferentes iglesias con mis hijos buscando algo pero no sabía que era lo que yo estaba realmente buscando incluso me armé de valor una vez después de un servicio y me acerqué a un pastor al final con unas preguntas tontas que yo tenía en el momento como cuál era la diferencia entre Jesús y Dios y por qué oraban tanto a Jesús mi esposo nunca quiso ir a la iglesia con nosotros él estaba demasiado ocupado o cansado sin embargo mientras visitaba las iglesias yo siempre oraba que un día encontrara la iglesia correcta y que mi esposo quisiera acompañarnos que toda mi familia vendría juntos a la iglesia honestamente no sé qué decirle o por qué yo deseaba eso simplemente sabía que se sentía bien realmente quería que mi esposo escuchara todos los mensajes que a mí me tocaban a mi corazón en los servicios pero simplemente no estaba sucediendo eso lo suficientemente rápido en nuestra familia él estaba demasiado ocupado y siempre usaba la frase si no trabajo no comemos una y otra vez ese era su dicho popular aún así la vida era buena aparentemente tan buena que tuvimos un montón de amigos que acudían a nosotros y venían a nuestra casa a pasar un rato casi todos los fines de semana tuvimos reuniones hasta que un día una curva en mi camino en 2008 nuestra familia se vio directamente afectada por la crisis financiera hipotecaria seguida de una recesión económica mi esposo perdió su trabajo nos perdimos nuestro perdimos nuestro seguro de salud ya no podíamos pagar las cosas que teníamos perdimos nuestra casa los autos e incluso nuestros amigos todas las personas con las cuales pensábamos que podíamos contar de alguna manera se esfumaron nos esforzamos para que no lleváramos nuestras preocupaciones en nuestro rostro o dejar que otros sepan la profundidad del impacto en nuestra familia pero nuestros niños pequeños podían sentir nuestro estrés se preguntaban y nos preguntaban qué sería de nosotros qué sería de ellos de sus amigos de su escuela uno de nuestros hijos desarrolló apolepsia por el estrés mi esposo y yo estábamos en shock en el estado de shock y entumecidos parecía que nuestro mundo perfecto se había caído nuestro desierto duró exactamente un año largo para nosotros y durante este año nuestra familia fue completamente sacudida y desarraigada a otro estado de la nada conocimos nuevos amigos una pareja cristiana que nos acompañó y nos invitó a su casa para un estudio bíblico sin ningún compromiso así es que fuimos y sinceramente no podíamos esperar para volver la semana siguiente simplemente tenían un gozo que nosotros también queríamos no lo sabíamos en ese entonces pero Dios los usó estratégicamente para su plan perfecto para nosotros compartieron con nosotros historias bíblicas interesantes que podríamos relacionarnos con ellos y ayudarnos a revelar las promesas de Dios para nuestras vidas sin importar la situación que estábamos pasando nos aseguraron que Dios quiere y puede mejorar las cosas luego nos invitaron a su iglesia y porque queríamos desesperadamente un cambio nosotros fuimos durante este momento nuestro matrimonio estaba siendo desafiado nuestros hijos estaban asustados y estábamos llenos de incertidumbre sin embargo de alguna manera estábamos cada vez más unidos como familia a pesar de que estábamos luchando por encontrar un nuevo lugar para alquilar sin crédito y literalmente tratar de mantener la comida sobre la mesa perdimos todo lo que teníamos y no pudimos encontrar trabajo nadie nos contrataba porque estábamos sobre calificados ¿qué significa realmente eso? así que no tuvimos ingresos el siguiente fin de semana visitamos la iglesia a la cual nos invitaron y este mismo día entregamos nuestras vidas quebrantadas a Jesús y mi esposo y yo fuimos bautizados el próximo fin de semana instantáneamente nuestro mundo se transformó ya no nos importaba las mismas cosas que solíamos preocuparnos ya no veíamos las circunstancias de la misma forma que lo veíamos anteriormente ni siquiera nos importó haber perdido lo que teníamos lo que encontramos en ese momento fue mucho mejor lo entregamos le entregamos todas nuestras preocupaciones a Dios así como nos enseñaron que lo podíamos hacer así es que lo hicimos de esa manera y realmente se sintió genial una carga inmensa levantada de nuestros hombros recuerdan el dicho popular de mi esposo esas palabras que él decía y repetía una y otra vez que si no trabajaba no comía pues yo estoy aquí para decirles que no trabajó y aún comimos y Dios suplió en abundancia conseguí un trabajo y nuestro hijo mayor también conseguía un trabajo a salario mínimo y los ingresos se multiplicaron sobrenaturalmente y nuestra comida duraba más gloria a Dios nuestros hijos fueron testigos de la obra de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia todo lo que queríamos era compartir estas buenas noticias de lo que Dios había descubierto del Dios que habíamos descubierto con el que podíamos hablar y que realmente nos amaba un encuentro espiritual con el Espíritu Santo es la mejor experiencia y queríamos compartir esto con todo el mundo hoy entendemos que el Señor permitió que nos despojáramos de todo lo que nos distraía de Él las cosas que pensábamos haber amado pero eran realmente insignificantes nos mostró que Él es el verdadero pan de vida y cuando Él provee provee en abundancia Él restauró toda nuestra vida aún más allá de nuestra imaginación y nos mostró que siempre podíamos contar con Él y en su gracia nuestro pastor Carl compartió un verso con la familia de la iglesia hace dos semanas que me impactó 2 Corintios 1 a 4 dice Él viene junto a nosotros cuando pasamos por tiempos difíciles y antes de que te des cuenta nos lleva junto a otra persona que está pasando por momentos difíciles para que podamos estar ahí para esa persona tal como Dios estuvo ahí para nosotros y eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros Él cruzó nuestros caminos con una pareja para que pudieran estar ahí con nosotros en nuestro momento de necesidad y nos mostró su camino hoy esa pareja se mudó a Michigan cerca de nosotros y somos los padrinos de su hijo que privilegio eso no es casualidad nuestra jornada no es casualidad Dios realmente hace que todas las cosas funcionen juntas para nuestro bien solo tenemos que confiar en que cuando te caigas Él te sostendrá o te enseñará a volar si estás pasando por algo similar no es coincidencia que yo esté compartiendo esta historia de mi familia lo que Dios ha hecho por nosotros lo puede hacer y lo hará por usted también muchas gracias por su tiempo two very different stories dos historias completamente diferentes but what they have in common pero lo que tienen en común is that both of them es que las dos reached out to God alcanzaron hacia Dios and he grabbed a hold of them y Él las agarró and that can be your story today y esa puede ser tu historia también we don't know what's going on in your life right now no sabemos qué es lo que está pasando en tu vida ahora but God knows pero Dios sabe reach out today alcanza hacia Él take His hand dale la mano even if your road has a bend in it aunque tu camino tenga una curva Él estará contigo Él te guiará and Él nunca te dejará que Dios los bendiga Él te guiará 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 Él te guiará